Buenas tardes queridos compañeros y profesores presentes, nosotros somos de la unidad educativa Teresa Calcuta y este es nuestro trabajo de emprendimiento y gestión. El trabajo de emprendimiento y gestión consiste en hacer una entrevista al dueño de este establecimiento sobre su idea de planificar este emprendimiento y cómo le está yendo durante estos últimos años. Ahora nuestro grupo está conformado por Samantha Moreira, Wendy Guadamú, Santana Andrés, Karen Solorzano, Andrés Falcundí y mi persona José Luis Holguín. ¿Cuál es tu idea de emprendimiento y dibujo? Bueno, la idea surgió por la necesidad de seguir adelante y de poner algo acá en la cidadela para que no había comedor, un sitio de comida rápida, le pusimos aquí. La necesidad. No entiendo. ¿Cuántas personas tienes que llevar? La idea es que aparte es que tengo al ser personal que no voy a dejar de trabajar. ¿Para trabajar? ¿Debo así? Bueno, usted, ¿cómo considera el proceso de crear mi negocio? ¿Con la necesidad o con la... Con lo que nos falta aquí, hay un sector, que pasaba, hay un lugar de comida? ¿Considera usted necesario que lo valore como la responsabilidad? ¿Es necesario para llevar un negocio? Claro. Claro. Me reforzaba y así nos levantamos tempranito, de 8 a las 5 y media, comenzamos a dar y terminamos a las 9 y media de negocio. ¿Cómo consiguias un proveedor en el producto? Bueno, los productos, los proveedores somos nosotros mismos, nosotros somos la materia prima, mis compañeros hacemos los productos, los colones, las tortillas, las tortillas, las tortillas, las tortillas, las tortillas, los proveedores, nosotros somos los proveedores. ¿Esto es un negocio familiar o personal? Personal. ¿Cómo definirías el primer año de trabajo en un negocio civil? Muy duro, como usted comentaba, comenzamos con momentos muy difíciles porque la gente no conocía bien el producto, pero ya hemos avanzado y ya la gente ya sabe el lugar donde hay buena comida y de calidad. ¿Por qué prefirió trabajar independientemente en lugar de ser un empleado de un local establecido? Mira, te comento que yo trabajaba para empresas públicas y también trabajé para empresas privadas, pero me cansé, que me mandaran, igual yo me abrí. Y preferí trabajar independiente y creo que me ha ido bien. Claro. ¿Consideras rentable un negocio personal? Si lo sabes llevar bien y tener una buena mano de obra del personal, sí, el negocio te va muy bien. ¿Por qué eligió esta ubicación para establecer su negocio? Te comento que después del terremoto, creo que los negocios que estaban en Tarkis se abrieron y acá creo que fue un punto bueno. En el pollero hay gente y pensaba que iban aquí a abrir un parque y yo estuve leída, bueno, pensé en la visión que aquí caería bien un negocio de comida. ¿Es esta una localización rentable para su negocio? Sí, estamos en el parque, está el pollero, hay gente también, hay vendedores que nos ayudan bien en el negocio, la gente viene a comer y todo. Ya, T8. ¿Ha considerado usted la posibilidad de ampliar su negocio? Yo pienso que sí, estamos con esa idea de abrirnos tal vez en el centro, pero vamos de paso en paso porque las cosas hay que ir a las por el momento. Bueno, ya, esta fue nuestra entrevista al señor de este negocio, muchas gracias por su colaboración. Este es el negocio de nuestro entrevistado. Y bueno, espero que les haya gustado y muchísimas gracias por su atención. Chao.